Acá estamos, como el manifiesto expuesto Sin dogmas ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer Estará tu pretexto Para indicarme como algo que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resonan mis versos Con regañar en ganas celebrar la vida Con música rebelde y poesía Yo no me olvido de vos Es con la radio a todos lados Jamás me olvidaría de vos Con todo el tiempo que acompaña Yo no me olvido de vos Está la esencia intacta Te escucho y todo pasa Ya arranca una buena junto a Swiss Medical Y conectate con lo que te hace bien La vida misma, nene La vida es hermosa, Baceditas Y aquí estamos en una jornada histórica ¿Por qué? Porque vuelve a jugar la selección argentina en casa En el estadio monumental El equipo de Lionel Scaloni Ese técnico que no sabíamos que íbamos a amar Mientras una gran parte de la población Lo discutía por los efluvios Y la locura futbolera Se iba construyendo y macerando Un liderazgo de esos que nos dan orgullo Como el de Lionel Andrés Messi Que hoy no va de entrada Porque juega en Julián y Lautaro Pero la manija mundialista Para mí es total Porque vuelvo a ver A la selección argentina en la cancha Soy uno de los periodistas Que vio los 26 partidos de Messi En los mundiales Lo cual me llena de orgullo Y este parate de dos partidos Sin ir a ver a la escaloneta Habiendo visto prácticamente todos De golpe ahora lo sentí Y me pone muy contento Estar con Guido Bercovich Mariano Almada En la transmisión que vamos a hacer hoy El que quiera venir que venga El que no Lo comprendemos perfectamente Para transmitir a la selección por radio Una tarea que me encanta Y que me motiva Como ya ven Tengo el buzo de Argentina Entiendo que además Se debe parecer a esos primeros sueños De cuando uno escuchaba la radio Y quería vivir ese clima Voy a jugar a eso Y hay algo que a mí Me entusiasma particularmente De ver a esta selección Que tiene que ver con la oportunidad Más allá que el motivo no es el mejor Y es que Lionel todavía se está recuperando Me sigue entusiasmando La posibilidad de ver a la selección Cómo se maneja Sin Lionel Para ver para dónde vamos también Porque tenemos un plantel Que está buenísimo Que me gusta ver Cómo defienden los colores Me gusta ver cómo juegan Todo esto con una camiseta De Estados Unidos del 94 No importa Pero la verdad es que Me gusta ver también eso Me gusta ver Cómo se desenvuelve Sin Lionel Que no se entienda mal Se entiende perfecto No, no, de hecho va a jugar Un rato Y iba a decir No recuerdo otra selección Pero seguramente la hay Pero es el caso De una selección campeona del mundo Con mucho futuro Es algo que no se da siempre Con muchas posibilidades En lo inmediato Que una selección campeona del mundo A veces padece El hecho de ser campeona Si bien Francia Para mí Francia es el mejor ejemplo Dos mundiales seguidos Argentina tiene un equipo joven Con un arquero Que hoy puede batir El récord de imbatibilidad En la selección argentina Con una historia muy corta En la selección Con Leo Messi Con Lautaro Julián Alexis Y Enzo En la mitad de la cancha Con Cuti Argentina llegaba a los mundiales Con la sensación de jugadores Despidiéndose De la selección Como su última oportunidad Hoy por hoy Hasta los que están más grandes Tienen una actualidad muy buena Bueno, también Di María Messi Por ahí son los tres sobrevivientes De la vieja guardia Y no les da la sensación Que como que fueron a comer A un restaurante Que estaba muy rico Y quieren volver inmediatamente Porque terminó el mundial Lo terminamos de ganar Y yo ya estoy como Traeme el próximo mundial Porque la verdad Que lo que pasa Con la selección Digamos ya es lo que pueda suceder En el próximo mundial Y cuando Dónde vamos a terminar La sensación que tenemos hoy Es que es un equipo Que es realmente muy grosso Pero además Manejan un sentimiento Muy amateur Sobre la camiseta argentina Que eso también Hacía mucho tiempo Que no por cuestionar Sentimientos anteriores Pero hoy se percibe mucho más La selección hoy Es una cultura Sin comparar lo que pasó antes Pero como logran dar vuelta Bueno Por ahí es a través del triunfo La única manera En que la gente logra Doblegar esta idea preconcebida Que siempre enturbia Que tiene que ver con la guita Hoy me parece que Hasta juega a favores La guita la ganan En los clubes Y acá vienen a pasarla bien No vienen por la guita Porque no les dan mucha guita Tienen un viático Vienen porque quieren En dibu llegó hasta decir La barbaridad de venimos Medio de vacaciones Vienen a competir A clasificarse Para un mundial Pero lejos de Muchas veces se los acusó Vienen por la guita Que guita Si la selección no te da guita Te da prestigio Y te hace inolvidable Y tiene una cosa también Como de marca país Esta cuestión de Donde juegue la selección La van a ir a ver todos Porque todo el mundo Los quiere ver Más allá de Lionel Que por supuesto Es el mejor de todos los tiempos Es el mejor Lo querés ver Lo querés ver Cómo rinde hoy Con la edad que tiene Y demás Es un equipo Que la verdad Te emociona Te conmueve No importa cómo salgamos hoy Yo por supuesto Quiero que ganemos Pero digo Nada de lo que pase Va a borrar Todo lo que está pasando Hasta ahora Absolutamente Ganamos los dos partidos Por eso estamos liderando Con Brasil con seis Paraguay en cambio Perdió y empató Perdió con Venezuela 1 a 0 Salo Rondón Sobre la hora Y Casemiro dijo Un grandísimo jugador En contexto sudamericana Argentina Le viene bien ganar Después va a Perú El martes Y hay una última fecha Este año Y la eliminatoria Se despide Hasta septiembre 24 Hasta después De la Copa América O sea Juega dos partidos Ahora jueves martes Uno más en noviembre Ese más en noviembre Es Uruguay en el Monu Brasil en el Maracaná Sí O no sé Si es en algún otro lugar Bueno pero Una fecha muy muy linda Motorcito de Paul Por la derecha Motorcito Nico González Por la izquierda Alexis Enzo Practicando un doble 5 Veremos quién se suelta Un poco más Yo creo que Enzo Lautaro Julián Me gusta ver a los dos Juntos con Molina Y Tagliafico Se confirmó Y Cuti Yotamendi Delante del Diego Y pará Chaco Martínez Y pará Lo convocaron a Gastón Jiménez Lo convocó Dani Garnero Quien fuera técnico Aquí en Argentina De Banfield De Independiente Quien ganaba La Zuruga Van con Arsenal Un título Internacional Ganaba como 8 títulos En la Liga Paraguaya Es el técnico De Paraguay Tras Barros Esqueloto Tras Berizo Y ni hablar Que Martino Lo llevó A la mejor actuación En la historia De los Mundiales Ramón Díaz En Copa América Está Ramben En el cuerpo técnico De Garnero Me falta saber bien El cuerpo técnico Pero me encanta Me encanta este duelo Porque Paraguay Es un equipo Que históricamente Nos cuesta Muy fuerte Está Junior Alonso Está Ábalos Está Almirón Un tipo que le faltó tiempo En Boca Porque podía haber sido Un cabudillo De Boca Hay muchos jugadores De nuestro medio Adam Pareiro No le gustaría ver a Paraguay Llegando bastante arriba En un Mundial Porque la sensación Que me quedó De los dos Mundiales En Sudáfrica Estuvo en octavos En Sudáfrica Y en el 98 Pierde en Francia En el último minuto Con un gol de Blanc Que me acuerdo Chilaver levantando Con Japón por penales En cuartos Fue para mí En Sudáfrica Sudáfrica pierde Con España Le gana Japón En octavos Ahí va Pierde con España El campeón Si no me acuerdo Hasta es por penales Pero el asunto Es que la sensación Que me queda De Paraguay Cuando llega muy lejos En un Mundial Es que podría haber Llego más lejos todavía Bueno A mí me gustaría En algún momento Ver más arriba Es un equipo duro Me acuerdo el Dani Hoy veía a todos Arriesgando resultados Obvio muy optimistas Acorde a lo que Esta selección despierta Yo lo veo más parecido A la semi de Boca Viste cuando decís Claro Es partido de pocos gol Ojalá que hagamos 5 Que me voy a estar feliz de la vida Pero un 2-1 Veo un partido más Más apretado Que el que todos soñamos Imaginamos Porque nos acostumbró Una buena Está Messi en la Argentina Está Escaloni en la Argentina Está La Escaloneta Como les gusta decir a mucha gente Y hoy a las 8 de la noche Transmisión de Urbana Play Estaremos llevando el partido A sus casas Me pone muy contento A las 8 termina Vuelta y media Así que los últimos 10 minutos Estaremos de la cancha Con Guido Hermoso Berkovich Y haremos alguna transi Tengo un par de buenas La primera es muy cortita Es que Independiente Está presentando su nueva camiseta Y no lo digo Desde el lugar del chico Sino lo digo Desde lo que me pasa Con Independiente Presentando una camiseta nueva Que es algo que hacía Mucho tiempo Que no me pasaba Que es Tengo ganas de ponérmela Estoy contento Con lo que pasa con Independiente Hacía bastante tiempo Que no pasaba Creo de 2017 Que no me sentía así Así que eso para mí Es una muy muy buena Yo te digo lo que veo Lo que veo en vos Que te nombraba Hasta hace 2, 3 meses Ese Independiente Ya no hablemos Esa cara me ponía Me ponía cara de No sé ¿Sabés que juega con Manfield? Ni me cuente No, y ahora Y ahora es Juega con tal Si ganamos este partido Exactamente Está bien Y bueno La otra buena Tiene que ver con mi cumpleaños Y con este programa Todo lo que pasó El día de mi cumpleaños La verdad que estoy Muy agradecido Me puso muy contento Los quiero mucho Eso va por un lado También en mi cumpleaños Me llamó mucha gente Lo dije el otro día Hablé por teléfono Volví a vivir la sensación De hablar por teléfono Un rato largo Comí Me puse en pedo con mi madre Que eso no es algo Que me suele pasar Muy bueno Así que para mí Fue una semana Como muy emocionante Desde lo laboral Lo personal Lo emocional Así que estoy muy contento Muy bien Hay más buenas Quiero destacar la visita De Facundo Soto Fue un lindo reencuentro Hermoso Sí Nos conocemos De que éramos Teenagers O algo así Y nos volvimos a encontrar Y me encantó Me encantó escuchar Las historias De alguien que me tenía más De lo que yo lo tenía a él De aquella época Así que fue un lindo momento Un lindo momento Que lo valoro Una buena La sensación que nos había quedado Con Clemen Cuando vino por primera vez Guasones Era Faltó este encuentro Sí, sí, total Porque él había venido Con esa manija Y qué suerte Que se pudo repetir Me faltó Y te sumo una cosa más Porque no me quiero olvidar Mientras llaman al 4775-6688 O dejan mensajes Al 68-621-1043 Es que me fui a Mar del Plata Que hacía mucho tiempo Que no me iba Ese era el regalo De mi novia De Paloma Me regaló eso Y una sartén d'arto Estoy muy contento Porque voy a hacer Tortilla Y llevé una perrita Una de las perritas Lo puse en las redes No voy a ampliar mucho más Pero perrita rescatada Conociendo el mar Fue toda una aventura Súper linda Con gente nueva Hermosa Así que Mucha buena esta semana Una buena El Día de la Madre Que se avecina Así que para estar Con madre Con mujer Con esposa Que es madre Con hermana madre O que lo sea Amplío la oferta Merci Bocú También que está abierto Mañana viernes Más que feriado En Concepción Arenal 29-25 Ahí se armó un polo En Concepción Arenal Que no se puede creer El restaurante japonés Más famoso No sé si estrenó Y ayer vi historias De un estreno De locos Que ya fue una fiesta De locos Concepción Arenal A dos cuadras De Plaza Mafalda Del Poli ¿El dueño anda por ahí O tiene que fiscalizar? No lo vi No lo vi Es el hijo Del que se abrazó El otro día Con un candidato Es un paseo increíble Es un paseo increíble Yo fui vecino de esa zona Durante mucho tiempo Y ahí está Merci Bocú En Concepción Arenal 29-25 Abierto Jueves, viernes Y sábado Para el Día de la Madre Con descuentos 15% Chequé los descuentos En merci.gocú Te pasé todo el chivo Hermoso Una es que jugué a la pelota Y la pasé muy bien Jugando el martes A la noche La pasé bárbaro Y la otra buena Es a futuro Tiene futurología Porque el sábado Voy a formar parte De Punto Caramelo Voy a estar acompañando A Juli Pink Y a Juli Shulkin Que en un ratito Viene a tirar ideas Pero en este caso Voy a estar junto a ellas dos En reemplazo O acompañando A Tomás Quintín Palma Que creo que está En el medio de un viaje Así que un abrazo grande Para las Caramelas Que el sábado Voy a estar ahí Qué lindo eso Qué lindo también los Una buena futurología Es que se te viene algo Ah, yo estoy renta Sí, sí, está bueno Está bueno Muy bien Bueno, más Una buena Al 47756688 Pueden decir Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola Buenas toditos Buenas tardes Una buena noticia Que hoy viene a verme mi hijita Bien, bien, bien Te tranquilo mucho Qué lindo Saludos Visitas espaciadas De una hija Y la alegría Hoy te toca Hoy te viene a ver Está en el calendario Dice Val en Twitter Una buena Hoy falta un mes Para Taylor en la Argentina Dice una Swift Y que imagino Que tacha los días Diciendo Y en cuanto a recitales Una buena inesperada Porque haciendo otras cosas Me di cuenta Que el miércoles que viene Toca de weekend en Argentina El miércoles Tremendo Si es el miércoles Viste cuando decís Guadá Nos falta mucho El miércoles Hoy es juega El miércoles que viene Toca de weekend En la cancha de River También Otra buena Dígala Hola Buenas tardes Hola Sí, qué tal Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Estoy muy emocionada Ana es mi nombre ¿Cómo andan? Ana Una buena Ana tenés Una buena El martes día Cumpleaños Mi hijo Cumplió 5 Son esas cositas lindas De la vida Que son maravillosas Cumplió 5 años Es un hermoso La pasamos maravilloso Se fue con sus amigos En la plaza Al aire libre Trepándose árboles Y esa es muy buena Muy bueno Muy lindo Feliz cumpleaños 5 años de madre Árboles Sí, muy buena ¿Qué plaza fue Trepar árboles? Yo me había preparado Cositas, comidas Juguetes, juegos Y los pibitos Se tiraban Árboles Hacia Monculopatín En el árbol ¿En qué plaza? En Cerquita de Saavedra La que todo el mundo Llama Saavedra Pero que no se llama así Parque General Paz Cerquita del Bufo Saavedra Ok, ok Sí, divino Los niños trepan Y disfrutan con alegría Acá tengo fotos De Clemente Tirando al piso Sufriendo, elongando Sí, sí Manda, manda Manda el entrenador Un abrazo Una buena A Fer, el torino Fernando Siluero Efe, ese entrenamiento Sí, hoy me tomé Me tomé un café con Fer Y me hizo escuchar El último programa De Basta de Todo Que salió Salió al aire ¿Él? Claro, él salió al aire Salieron en jardín japonés Lo hicieron, ¿no? Sí, sí, sí Salieron tres oyentes Uno fue él Y me dice Mira, quiero que escuches esto Ah Ay, sí, sí Y yo no me acuerdo Obviamente Bueno, uno No me escuchó nada De lo que hayamos hecho Pero para él es importante Ese programa igual Tengo un recuerdo De llegar en paz Viste, como con todo el peso De soltar un ciclo De 20 años No sé, me metiste acá Sí Pará, saludémosla a ella Salvémosla a ella Que quedó acá Ah, Ana Igual se estaba escuchando Yo estaba ese día Escuchando San Jesús Escuchando, lagrimeando Y diciendo No, no, se termina Se termina Bueno, había algo que empezaba Muchos años los de Cucha Y sí, es muy maravilloso Gracias por Gracias, Ana Acompañamos estos 5 años Y todos los últimos 20 Gracias, Ana Un beso enorme para vos Gracias Perdón Si teníamos ahí No, no, no Es verdad No, digo Pero llegamos diciendo Esto es una fiesta en un velorio Sí, claro Vamos a repasar 20 años Increíbles, espectaculares Divertidos Y así fue El programa creo que fue No hubo lágrimas Estuvo bastante divertido Para la carga que tenía Había mucha emoción Porque con la mayoría De las personas No nos habíamos visto Claro Nos reencontrábamos ahí Nos estábamos despidiendo Yo hacía un mes que iba a la radio Pero iba yo solo Sí, nos habíamos encontrado Nosotros alguna vez charlando Pero no nos habíamos visto Yo me encontré con el Irse a dar vueltas Por una plaza Muy bueno En pandemia Lo que me dice Fer Es que me lo hace escuchar Y en un momento Él estaba ahí Le hacen el chiste de Teníamos miedo que nos mates Y yo le dije Yo también tenía miedo que me mates Por eso no quería entrenar con vos Claro, claro Obviamente Pero hubo avales De que estaba muy bien Estaba realmente gran profe También es parte de una buena Por supuesto Una buena amigo Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola, mi nombre es Leandro ¿Cómo estás Leandro? Una buena Dígala Soltá la buena Empieza En Marte Empieza un trabajo nuevo Que estuve esperando mucho tiempo Así que Qué bueno Lindo ¿De qué es el laburo? Me complejo el SEAMSE En una parte de depósito Para abastecimiento de repuestos ¿En cuál? ¿En cuál del SEAMSE? Que hay muchos El del Buen Aire El del Buen Aire Tenés laburo ¿Y hace cuánto venías buscando trabajo? Y desde la pandemia Prácticamente Desde 2021 Notición Notición pegar laburo ¿Y el laburo es ¿El laburo es de lunes a viernes? De lunes a sábado Y algún domingo cada tanto Ok Yo te iba a amargar ya Qué bueno que arrancás Con el feriado del lunes Viste Como arrancás el martes Semana corta Pero bueno No, arranca el laburo Es lo que estaba buscando Un buen sueldo Y algo cerca de casa 20 minutos Así que Bueno, una buenísima Hermoso, loco Sí, trabajé en los últimos años Pero bueno Lo estaba esperando mucho Y quería contarlo ¿Está bueno y es un laburo en blanco? Mira qué pregunta Sí, sí Todo legal Sí, todo legal Ya tengo un 42 Y que ya estoy pensando Importante La jubilación Así que Y ese creo que es el El Seamse más grande de todos ¿No? Es el de Camino del Buen Aire Es gigante Tiene diferentes lugares Pero ese es Bestial Yo jugaba de local En la canchita Y el parque San Martín Que ahora hay una cárcel Me parece Hay una prisión, ¿no? Ahí cruzando El Camino del Buen Aire Para Panamericana Hay una prisión, sí Che, ¿y tenés 42? ¿Tenés familia? ¿Vivís solo? Vivo con mi hijo Yo soy viudo Hace seis años Prácticamente Ya casi No vienes Sí, Caramelo Negro Caramelo Caramelo Mirá como tiré para tres Sin querer Sí No quise tirar para tres 4-2 Poco común Realmente Como triple Sinóbil Y que era un pase Exacto Yo quise tirar un centro Y salió al ángulo Muy bien estuvo Es excelente Y aparte no se la dan Y él le dice Entró Como los jueces no la vieron Porque era un pase Es excelente Excelente, excelente Bueno, loco Nos ponemos muy contentos por vos Es una buenísima Un gusto Gracias, un abrazo enorme Buenísima, buenísima Laburo En esta época Ni hablar Que haya laburo Hola, buenas tardes Hola, Mati Diego es mi nombre Diego, una buena tenés Te conozco Una buenísima, sí Vamos a visitar A mi hija más grande Que está en Los Ángeles Muy bien Así que vamos con la familia A visitarla unos días ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a LA? Nos vamos el sábado Excelente Excelente ¿Y en qué parte de Los Ángeles vive? ¿Tenés más o menos idea el barrio? ¿Cómo se llama? ¿Algo? Conto Sí, en realidad no está viviéndose Fue un tiempito Nosotros tenemos un amigo que vive allá Entonces se fue a parar en la casa de él Está trabajando Visitando Recorriendo un poco Qué bueno Y nosotros vamos a visitarla Aprovechamos que él nos invitó Y vamos a visitarla Muy bueno tener un amigo allá Un contacto El barrio es... Sí, ni hablar El barrio es Launa Niguel Es un barrio muy lindo Mirá Cerca de Launa Beach Mirá Sí, sí, ni hablar No, no, no conocimos No conocimos Así que estamos re contentos por conocer Bueno, hermoso Hermoso viaje por delante, viejo Espectacular ¿Cierra acá una buena o hay una más? No, no, bueno Cerramos acá En realidad hay un montón de buenas por suerte este año Qué bueno Pero cerramos ahí Con eso está más que bien Son necesarias las buenas, eh Digo, son contagiosas La gente escucha buenas Te ponés contento por el que sea De la que sea Pegó laburo, mete un viaje Cualquier cosa es una buena para nosotros Claro, sí, ni hablar, ni hablar No, por suerte, viste, bueno Este año dentro de todo Dentro de la situación Nos fue bastante bien Así que bueno, nada Por suerte pudimos meter este viaje El cumpleaños era 15 De la más chica Así que bueno, nada Un montón de cosas aquí Espectacular Espectacular Abrazo grande, viejo Gracias por llamar Muchas gracias Un abrazo a ustedes Tremendo el programa Como siempre Gracias, loco, gracias Arroba todo pasa 104.3 Caballero del chocolate Dice Una buena, chicos A los 18 salgo para Santiago del Estero A llevar unas humildes donaciones A un colegio de un pueblito En medio de la nada Qué bueno Qué bueno Hermoso arrancar este Bancamos a pleno El colectivismo La solidaridad Practicada de este modo Horizontal El chabón va Él a llevar una ayuda que juntó Está buenísimo Vale, 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 Garpa Un montón 4-7-7-5-6-6-8-8 6-8-61-104-3 Si quieren graban un mensaje Pero en el 4-7-7-5 Al aire, hola, buenas tardes Hola Hola Sí, ¿quién es? Hola, te habla Aye Y yo tengo una buena Aye 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 Ayer en A ver, Aye No, me gané las dos entradas Para ir a ver Argentina y Paraguay ¡Va! ¡Va! Acá en Uruguay En el Instagram Digo, ¿Van a Play? Sí, sí, sí Ahí participé ¿Y cuánta gente? ¿Cuántos comentarios había? Entre todos esos ganaste No, ni idea Un montón Miles Hoy lo vi en el Bondi Y no lo podía creer Qué lindo En el Bondi Ves que ganaste vos El mensaje directo de recibir Che, ganaste vos Ganaste dos entradas ¿Con quién vas Aye? Voy con mi cuñado La mejor cuñada del mundo soy Muy bien Que va con el cuñado ¿Y a qué lugar de la cancha son las entradas? Que la verdad que no lo sé No, no No me dijeron todavía Ok A ver si está cerca nuestro Nosotros vamos a estar en la En la zona de prensa Pero es la Belgrano Media Por ahí no estamos tan lejos Y nos sacamos una foto Te pido yo una foto para nuestras redes Me gusta este equipo de construido Que nadie pensó Como ves con el cuñado Qué polémico ¿Y dónde queda la hermana? Y todo eso No, la hermana debe estar feliz De que lo lleve al cuñado Que le guste Obvio Y vos qué tan fansos Va como segunda opción igual ¿Cómo? Va como segunda opción Me la jugué ¿Cuál era la primera? Mi novio Pero por debajo no podía ir Ah Y vos qué tan manija te daste Ahora sí te metí la polémica Por el Mundial Quedaste muy manija Le diste bola, mazo No, le di bola Y sí Quería ir a ver Quiero ir a ver a Messi Claro, claro Y con la charoneta Y sí Y sí ¿Cómo no vas a ir? Sí, mi cuñado Fan de la pelota Así que vas a ver Fan de la pelota Amo ¿Y tenés ropa argentina o no? Vas así con un busito cualquiera Sí, sí, tengo la camiseta Todo Mirá que va a estar fresco a la noche Sí, una camperita Sí Campera Total Bueno, Aye Felicitaciones Nos vemos en la cancha esta noche Dale, mi gracias Dale, un abrazo grande Qué bueno Una buena Blue 970 Sí, bajó, bajó el Blue Bajó 80 pesos Sí Bajó dos flimpafs No, ¿sabes qué? Una buena Una buena con respecto a la realidad Más allá de los chistes y todo Más allá de los chistes y todo Es la cantidad de gente que yo en mucho tiempo no vi nunca opinar de nada y no involucrarse La estoy viendo involucrarse Estoy viendo más gente, sobre todo con temas que tienen que ver con derechos humanos Con temas que atañen a la democracia, a cuidar a la democracia, a cuidar las instituciones en nuestro país y demás Estoy viendo cada vez más gente Por eso tengo esperanza Sí Le veo un llamado a conciencia Sí, levantar la cabeza Más allá de cómo salgan las elecciones Todo indica que va para un lado Sé que no hay una población dormida Sé que no hay una población que va a permitir cualquier tipo de atropello sobre la historia y los consensos que construimos Eso para mí es importante y para mí es una buena Para mí también Y estoy viendo mucha gente que se levanta a decir Sí, no, esto Hay opiniones, hay planes Pero hay barbaridades también Esto es una barbaridad lo que se está diciendo acá Así que pongamos la alarma donde corresponde, no en cualquier Total La falsa alarma genera efecto contrario Pero la correcta funciona para mí Total, desde cuestiones relacionadas al ambiente, al cambio climático Cuestiones relacionadas a la dictadura, a la reivindicación de militares, a la incitación de corridas bancarias A la reivindicación de asesinos, de torturadores Sí, 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 sí Después podemos hablar de un montón de otras cosas De defender la universidad, a defender al CONICET Bueno, me parece que cada vez estoy viendo más gente involucrada con eso Sobre lo cual debería haber consensos Hay más gente que tiene ganas de tirar una buena para nosotros Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola Sí, ¿quién es? Anto ¿Cómo están? Anto Qué gran nombre Nació en el año... Anto sí, 88 No, Anto... No, me mataste ¿87, 88, 89? No No, no, Anto es... ¿91? ¿Anto es después del 2000? No, 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 de los 90, de los 90 Pero 93 Bueno, Anto, pero hay una ventana que es 87, si querés, lo voy a tirar a mi favor 95, que es la camada de Antos post-Antonella, la novela de Andrea Loca Y ahí vienen las Antonellas Exactamente, creo que sí Ven, ahí va, ahí entraste en la ventana ¿Tenés una buena, Anto? Tengo una buena... Bueno, siempre digo, por ahí lo bueno uno lo ve cuando viene... Después está algo malo Vivía en una casa que la vendieron y me tuve que ir de un día al otro ¡Uh! ¡Qué ronda! Sí Terrible un día al otro Pero... Sí Básicamente fue así Pero bueno, conseguí alquiler con lo que eso conlleva Podio inmobiliaria, todo en regla, que no me van a echar, supongo, de un día al otro La alquilé hace un mes, pero bueno, recién mañana me voy a poder mudar porque no tenía edad Así que bueno, estoy muy contenta Muy buena Muy buena, una muy buena, Anto Muy, muy buena ¿Y con quién te mudás? Con mi pequeña chiquita ¡Feliz! Vaya no tan chiquita, pero... ¿Cómo se llama? Eva Eva Mira Anto y Eva Se mudan juntas ahora porque está salgado Divino, divino Gran noticia, Anto Sí, la verdad que es un alivio, viste, conseguir un lugar donde poder vivir tranquilas Que ahora estamos viviendo depresados, así que nada, es una gran alegría Muy buenísimo Anto, beso gigante para vos Besito, los quiero mucho Gracias, igual Sobre lo que decía Clemen de comprometerse, reivindico a la gente que peleó por una ley de alquileres nueva Porque sé que hubo mucha gente militando Sí, consiguió Sí, sí Así que... Se declaró una ley con algunos cambios Conozco mucho, sobre todo Juventud, peleando porque esa ley saliera con algunos cambios y se pudiese aprobar Una buena voy a nombrar también a nuestra compañera Emi Una mala es que no la tuvimos en toda la semana, pero una buena es que está empujando para llevar adelante un sueño que tiene hace mucho tiempo Sí, que la va a cumplir Que es publicar un libro Y bueno, en ese plan está, así que el cariño de esta mesa para Emi Hola, buenas tardes Hola, Matata ¿Quién es? Mi nombre es Paula Paula Besos para Juan, también y Clemen que están ahí con vos Hola, Paula Paula, tenés, tenés, ya la voz delata las buenas que vas a contar Tengo una buenísima A ver Ayer se cumplieron seis años de que me sacaron dos tumores del cerebelo Impresionante Tremendo Sí Impresionante ¿Se cumplieron ayer dos años o un año? Seis años Seis años, ayer Guau Muy groso Escuchame, ¿y cómo fueron estos seis años en cuanto a la salud? ¿Qué cuidados o qué podés compartirnos, no? Y mirá, tuve... Después de la cirugía tuve radioterapia, que la verdad no se lo deseaba a nadie Quimioterapia, que tampoco Pero bueno, sucedió, había que pasarlo, se pasó Y nada, controles con resonancias magnéticas Cada tanto, ahora son cada vez más espaciadas Pero cada vez que uno va resonador son Tres, cuatro horas ahí adentro metidos Y hay que bancárselas porque es de cabeza y columna Porque todo lo que te pasa en el cerebelo puede generar a columna espina Y bueno, nada Este, fue duro, pero se hizo Pero hoy estás brindando por eso, por tu salud y por la buena Y cumplir este aniversario de ese momento que hay un antes y un después en tu vida, imagina Pero ni lo digas, no lo dudes Este, fue un cambio rotundo y sobre todo teniendo un nene tan chiquito Que tenía un año y medio Mi marido que me bancó como nunca Mi familia al 100% Toda una red de contención Que la verdad, este, fue impresionante y fue bellísimo saber que ellos estaban ahí para mí Este, así que nada, más que agradecí a la vida, agradecí a la familia Y agradecí al universo de poder estar acá charlando con ustedes y contándoles Está buena Ah, increíble Gracias, Paula Buenísima, buenísima Es buenísima Es espectacular, Paula Muy buena noticia Sos de nuestro equipo siempre Además está bueno que lo quieras compartir Porque probablemente haya alguien escuchando que esté pasando por alguna cuestión de salud Y está buenísimo saber que aún de algo tan potente como lo que tuviste vos Se puede salir Eso está buenísimo Exactamente El camino a veces no es tan fácil Porque como todo, cuando te toca la cabeza necesitas una rehabilitación Este, a mí me había corrobado mucho el tema del equilibrio Porque, viste, se debe los equilibrios Pero nada, ahora puedo caminar en línea recta Antes no podía, no podía correr Se me movía, digamos, el cuadro visual Este, y ahora nada Ya está todo como volviendo a la normalidad Qué bueno Bueno, bueno, Pauli Un beso gigante para vos, lo mejor Bueno, amigos Acá estaremos, siempre Muchísimas gracias Siempre estaremos Nosotros, ustedes Yo, ustedes Un beso Un beso Un beso Hasta luego Dice Furia Una buena salí ganador en un loteo Soy terrateniente, viejo Vamos todavía ¿Vos qué cuándo jugó? El jueves pasado El jueves pasado Y una buena es la final de la Libertadores Porque el jueves no se pudo decir nada En la previa Exacto Pero está Boca en la final de la Copa Libertadores Sí, sí, estamos muy contentos Y es el día de la fiesta de todo pasado Exactamente Ese jueves pasado, ahora estoy dudando Sí Sí, sí, sí Jueves, jueves fue la pregancha Sí, porque acabó el jueves Sí, 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 fue el jueves Por eso pensaba Si hubo una buena de Boca Pero no Porque era esa noche Es que me quedé pensando Que unos días después Tuiteé como Todavía pienso en el partido Que hizo Chiquito Romero Claro, sí Ni hablar Lo que atajó Sergio Romero Ese partido Sí, sí Boca en la final de la Libertadores Y la fiesta de todo pasa Al mismo día Para mí Es un combo Sí Positivo Insisto Boca campeón Vienen, festejan En la fiesta de todo pasa Muy bueno Está totalmente avalado Permitido No va a haber incidente No va a haber problema El derecho al festejo existe Si pierden No serán cargados Por lo menos por No, nosotros no Nosotros no Si va con un amigo Que te hace un chiste Tema de todo No, pero vamos a bailar Y a disfrutar Obvio, 100% En la reunión de producción Se empieza a hablar Obviamente del dress code No porque haya uno Sino porque cada uno Empieza a contar Qué pinchita se compró Qué tiene pensado Y en algunos En algunos se está hablando Sí, pero en algunos Se está hablando de Cambio en el medio De la fiesta Y Boca puede Altera puede dar Un segundo outfit Yo creo que Boca va a estar Una camperuli Como siempre Remera Algo, algo va a estar Alguien más al aire El 47756688 Hola, buenas tardes Hola ¿Quién es? Julieta Julieta Y decilo Muchos chicas Decilo, Juli Sí, Aye, Anto, Paula Julieta ahora Julieta Sí Hablo un poco rápido Porque tengo miedo De quedarme sin crédito Y que se me corte Cuente, cuente, cuente Dale, dale Después de casi un año De estar trabajando Con la editorial Ahora tengo en mis manos Mi primer libro ¿Cómo se llama? Se llama Almazuela Con Z Almazuela ¿Y de qué va? Son cuentos Y micro relatos En realidad Escribo desde que tengo 12 años Y mi primer libro Oficial Digamos Sería uno que hice Con goma eva Que me lo coció Mi mamá a mano Cuando era chica Y lo regalé Para navidad A mis familiares Pero este sería Mi primer libro Publicado por editorial Así que Súper emocionada Sí, no lo puedo creer Tiene olor a libro Todo Está en todas las librerías ¿Lo podemos encontrar En alguna librería particular? Ahora en este momento El libro está Por preventa Y se puede adquirir A través de la página Tinta Libre Que es la editorial Y si no Lo pueden adquirir A través de mi Instagram Que si me dejan decirlo Dale, dale Claro, claro Julieta Di Prisco Di Prisco Julieta Di Prisco Di Prisco Ahí está el enlace Para adquirirlo Por preventa Porque en realidad La presentación oficial Del libro Va a ser en noviembre En el Centro Cultural Orges Y a partir de ahí Empieza la venta oficial Espectacular Julieta Di Prisco Súper buena Soñaba con escribir Con sacar un libro Hizo uno de goma eva De chiquita Y hoy presenta Su primer libro oficial Mucho Muy buena Muy buena Muy emocionada Así que quería compartirlo Con ustedes Que nada Son una compañía Gracias Hermoso Un beso muy muy grande Muchas gracias Juli, gracias Ayer te leo dos capítulos Más de Artificial El libro de Vinicius y Sigman Me gusta Lo voy picoteando Lo voy disfrutando Y vuelvo a leer Que siempre es una asignatura pendiente Yo arranqué El que me regalaron ustedes El de Mariana Enríquez Está buenísimo Está buenísimo Porque es Obviamente Es todo en primera persona Es contando su experiencia Cuenta una entrevista Que le hizo al cantante De Sued Que después no la podía encontrar Por ningún lado Está realmente muy muy bueno Porque todo el mundo Mariana Enríquez Es un mundo Que te abre 8000 puertas Para después Meterte a investigar Aprender un poco más A mí me encanta Buenísimo Buenísimo Tengo dos mensajes Que me gustan mucho Que me emocionan Karina dice Ustedes son mi buena Mi compañera En la semana caótica Y no es poco Y este que me parece Que resume todo El de Chocoflan Que dice Amo Quedarme en una sección Sobre cosas buenas Y te festejan todo Todo Y no conocen a la gente Dios los amo Y obvio Y si Le regué las plantas Y no se murieron Gracias a los amigos De Villegas Que nos dieron de comer En Alicia Amor De justo 1050 Un parrillón 43430108 Y por whatsapp Al 49352375 Clemente también recibió Su comida Si claro Siempre Siempre como muy rico Que acá se come muy rico Siempre Hola buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes muchachos ¿Cómo andan? Bien ¿Quién es? Fernando es mi nombre Fernando Una buenísima Así es Una buena Con 40 años Y después de pensarla Un montón Me animé a estudiar de vuelta Y este año me recibí Muy bueno Desarrollador web Muy bien De diseñador UX Y me becaron de España Y de Panamá Para estudiar Ciberseguridad Pará, pará Quiero saber más de tu vida ¿Habías estudiado Cuando terminaste el colegio O era asignatura pendiente? Terminé la escuela Siendo La querés escuchar Bueno Dale Terminé la escuela Siendo indigente Impresionante Impresionante O sea la terminaste de pedo La escuela Porque la situación era Podrías haberla dejado Podría haber sido de pedo Pero fue una elección Por suerte Bien Y desde ahí Empezaste a laburar Laburar, laburar, laburar Y siempre con la idea De cuando pueda voy a estudiar O te pintó Estos últimos años Me pintó Casi terminando Sí En la pandemia Me pintó Me pintó en la pandemia Y Empecé a estudiar En una facu En la facultad de Lomas Me quedé sin laburo Un palito atrás del otro Pero bueno Seguiste estudiando Seguiste estudiando Y hoy te becan ¿Cómo es que te becan? Me becaron porque Hicimos un trabajo Con Con lo de diseño UX Y a mí me interesaba mucho Meterme en En todo lo que es Ciberseguridad Y postulé para Para una beca de Panamá De una empresa Sí Y te agarraron de España Sí Me dieron el ok O sea Unas pruebitas ahí Y quedé seleccionado Y además Muy arriba Ciberseguridad Me parece que Si lo pienso Desde la idea De salida laboral Me parece que debe tener mucho Porque Hoy por hoy Crece aparte Sí, sin duda Me parece que es un gremio Que crece Los riesgos Están cada vez más cerca De ese lugar Que de un lugar más físico Todas las cosas A las que podés Llegar a O todas las cosas Que podés llegar a cubrir Son un montón Son un montón Porque hay Muchísimas ramas Y a mí me interesa Particularmente La ciberseguridad forense Muy bueno Ya llegaré a ese punto Pero Muy bueno Ciberseguridad forense ¿Cómo sería? Si es que Por ejemplo Ver la computadora Tengo una pregunta Muy básica Y un poco brutal ¿Todo lo que pasó Con el iPad De Natasha Haidt Sería ciberseguridad forense? Exactamente Ok Bien, Clement Punto para Clement Triple, Clement Triple, triple Claro, yo dije ¿Qué tiene que ver Con un muerto Pero qué? Claro Desbloquear ese celular Que revela No solamente desbloquear Sino son datos Que quizás se creen perdidos Y existen maneras De recuperarlos Pero bueno Tienen su Tengo otra Tengo otra Otro caramelo Sí, un chiste Un chiste de berrullería Los celulares Del grupo que atentó Contra Cristina Fernández de Kirchner Sí, los copitos Los copitos Los copitos Que desaparecieron Todos los datos No quedó Y te hago una pregunta No sé si ya estás en este nivel Pero no Pero por ejemplo Si yo tenía una cuenta de mail vieja Que ya no uso Y hay un montón de mail Y hay un montón de mail que ya no están más ¿No hay ninguna manera de recuperarlos? Digo, para saber ¿Qué mail les escribí a mis amigos Hace 20 años? No estoy ducho en el tema Pero tengo entendido Que es muy factible recuperarlos Porque Por ejemplo Si es una cuenta de Gmail O de Yahoo En algún servidor Siempre queda rastro Ah, muy bien ¿Y Hotmail no? Sí, sí, sí También Porque viste Hace 20 años Era un montón de Hotmail Sí Después no pasamos a Gmail ¿Cuál? Sion Habemos los que seguimos usando Hotmail Pero bueno Guati vos nada más Claro Bueno Fer Un abrazo viejo Felicitaciones La verdad Gran ejemplo Gran ejemplo Feliz fin de para todos Gracias loco Buen fin de semana largo Una buena Mucha gente huyendo Escapándole a la costa Porque viernes y lunes es feriado Así que fin de semana largo Muchos tienen el previaje Este fin de semana largo Vamos a la cancha temprano Porque sabe lo que va a ser Entre el Monumental Y la salida del fin de largo Cinco de la tarde El que tenga que huir Para el lado de Panamericana Zona Norte Atención Sí Y vayan y disfruten De la costa atlántica Si pueden De Mar del Plata Lo digo porque estuve Y me parece hermoso Hermoso es una gran escapada Una buena Es el cariño La amistad Y el lugar que Le damos a El querido Dani Arcucci Lo quiero mencionar Porque si Si me equivoco Si me mando una Estando al aire Todos los días Es muy posible Nos puede pasar Quiero reaccionar Como reaccionó Dani Que en el mismo momento Se dio cuenta Que había dicho Algo fuera de lugar Que había generado Un daño Un dolor Una incomodidad Y en el mismo momento Y al toque Hizo Escuché la disculpa Hoy a la mañana En el programa de María No hizo una disculpa Viste Por la galería Ni muy retorcida Fue clarísimo Y contundente En que estaba mal En que se había equivocado En que pedía disculpas A todos los que se ofendieron No es que si te ofendiste No, no Fue muy claro Y digo como después En las redes Se convierte en el show De la crueldad Viste Está muy de moda La crueldad Hay como una competencia A ver quien es más cruel Para maltratar a alguien Que es intachable Y que se puede equivocar Encima Está claro Si la ves La escena Que fue sin ánimo de ofender Dijo No, soy el changuito Se va Yo me rompí los ligamentos Un comentario Pretendidamente gracioso Del que se arrepiente Pero para nada burló No fue No intentó burlarse Para nada Y me parece que lo aclaró Digo Una buena es que ¿Cómo lo aclaró? Sí Y una buena es él También con la trayectoria Que tiene Lo que significa Para mucha gente Que se mete a hacer periodismo Lo que significa Tener un intercambio con él Yo me acuerdo perfectamente Que lo conocí por Twitter Me acuerdo cuando lo conocí Por primera vez Sabía quién era El del gráfico Exactamente Exactamente Por supuesto Para mí es un periodista Del carajo Y además Todos nos podemos equivocar Todo el tiempo Ni hablar Diciendo algo Al aire Sí Y sí me molesta mucho Que algo que pasa con las redes Que pareciera que muchas veces Se busca un consenso Para sacar lo peor de nosotros En nombre del bien Eso me parece terrible Como Ah mira Este tipo dijo algo Que está fuera del canon De lo bueno Vamos a hacerlo mierda Vamos a arruinarle el día Se equivocó Matémoslo Vamos a cagarle la cabeza Dura dos días Obvio Es injusto Cuando alguien Es decididamente agresivo Y después usa el Perdón si ofendía a alguien Y este es el caso De un error Que él reconoce Desde el principio Pero lo curioso Es que están los que Tiran mierda Pero abiertamente Y violentamente Y esos son aplaudidos No, no Eso No termino Entender esta lógica Para los que ponen El celular de la persona Cárcel No, es una cosa muy fuerte Horrendo Horrendo Y aparte nosotros La verdad Lo digo desde nuestra experiencia Nosotros Hacemos cuatro horas de aire Y muchas veces dijimos Barbaridades Es un comentario Que te ha arrepentido Fuera de lugar O un chiste Que no salió bien O sea, es el quilombo Que tuvimos con la reina de Inglaterra Cuando me ha pasado Dice Matías La buena mía Es que la semana pasada Llevé 140 pibes De egresados A Villa Carlos Paz Salió todo de 10 Soy coordinador Con más de 45 pirulos No, perdón Con mis 45 pirulos Los dejé ahí No es fácil lidiar Con la nueva generación Y no Último Dice Marto Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola Marto ¿Sí? ¿Quién es? Buen día ¿Cómo estás? Mi nombre es Hernán Hernán Tenés una buena Hernán Tengo una buena Mirá Tenemos un centro educativo terapéutico En el oeste Nosotros llamamos Cuando estábamos arrancando En la anterior gestión De ustedes Y te dijimos Llama cuando lo concrete Exacto Y lo pudimos concretar El sueño Y la utopía Es realidad Hoy hacemos La gran salida del año Es una convivencia En una granja educativa Acá en el oeste La verdad que estamos Súper felices Súper contento De que se haya Hecho realidad Esta utopía Este sueño Y la verdad que Justo cuando Clemente Se puso a hablar De De lo que se viene De los derechos Ganados De De que la gente Se empieza A involucrar Un poco más Ahí dije Tengo que llamar Porque Todo el sector Y todas las personas Estamos muy Muy preocupados Con Con todo esto Con Con las motosierras Con Terminar con Con las cosas Que se han ganado Que ya están establecidas Y Y la verdad que Realmente estamos Muy preocupados Queremos Ocuparnos Queremos Dar lucha Desde ahora Porque Sabemos la que se viene Justamente porque Son las personas Más vulnerables Que Que existe En la sociedad ¿No? Y que hay que Poder Luchar por ellos Y acompañarlos La verdad que Estamos Sumamente Preocupados Pero hoy No Hoy Hoy es una buena Hoy estamos felices Podemos Podemos Disfrutar este lugar Que estamos acá Nosotros somos Santa Clara Centro Educativo Terapéutico Estamos en el En el centro de Morón Ya hace dos años Hace dos años Y bueno Por eso Estamos súper contentos Con Con toda esta salida De hoy La verdad que Es un Es un sueño cumplido Y los chicos La verdad que Lo Lo empezaron a disfrutar Desde el momento Que salió el micro Desde la puerta Del centro Se vieron los padres Se vieron las escenas Típicas Discusiones Los padres Con la cámara De fotos Saludando al micro La verdad que Todo hermoso Buenísimo Hernán Lindo loco Muy bueno Muy bueno loco Bueno Felicidades Che Felicitaciones En realidad También Dale 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 Bueno Muchas gracias Muchas gracias Abrazo loco Que buena onda Que buena onda La gente llamando Y compartiendo Motivos para estar Contento Fin de semana Puro sol Domingo con 25 grados Hermoso Sábado y domingo divino Va a estar después Este par de días frescos Se viene un fin de semana Hermoso Ya estamos viviendo Lo que va a ser El fin de año Con esta oleada De recitales Con todo lo que se viene Estamos contentos La verdad que Algo lindo también En esta sección Es que Alguien dice algo Alguien responde a ese algo Y se genera Todo lo contrario Lo que estamos diciendo De redes sociales Es todo positivo Todo lindo Todo bueno Exactamente Así que Passline.com Para estar en la fiesta De Todo Pasa El 4 de noviembre Se los aclaramos Una vez más Antes de que vuelen Y se acaben Serán todos Bienvenidos Hoy juega Argentina Termina Todo Pasa Arranca vuelta y media Termina vuelta y media Y arranca Argentina Paraguay El quinto partido Quinto no El tercer partido De la eliminatoria Argentina Argentina Ganó los dos Así que Vamos arriba Argentina Hoy en el monumental Junto a Guido Berkovich Estamos para abrir Dale Necesitaba un tema Clase de aerobics Y por eso viene Madonna Es de Hard Candy Este es de Hard Candy Se lo ponía A mi hija De chiquita Y le gustaba Mi Chumi O Mi Chumichu Se llama Give it to me Y dice así What are you waiting for Nobody's gonna show you how Why wait for someone else to do what you can do right now Got no boundaries and no limits If there's excitement put me in it If it's against the law